bueno chicos ya puede desbloquear las pindas son casi el juego está en mantenimiento y he tenido que sacar una captura de pantalla de twitter de jorge moss así que aquí tenemos la pantalla de carga esto con un gesto aquí tenemos como el pico que sería una especie de palo no sé cuándo es pretender meter espada láser como picos hay un pico de un rayo no entiendo por qué no me tiene una espada láser grafiti camuflaje y un gesto aquí tenemos pues un estandarte que yo creo que nadie se fija los estandartes una mochilita de con un búho y azúcar intentaré ganar una partida con todos estos complementos así que chicos da like suscribiros y nos vemos adiós